aquí muy buenos días mi gente otro videito más aquí ando aquí un ratito en la yarda pero está medio nublado está frillito parece que va a llover pero aquí andamos voy a dar una barriguita aquí en el porsche yo acabé de limpiar allá aquí ando limpiando las aguas siempre se me cae este teléfono esa cámara aquí estamos el niño se fue a caminar allá afuera con su trampa para que agarre aire y no se enfade no le falta haciendo travesuras en el caso no le gusta si vamos a la sala y vete para allá corre vete a tu casa perrito porque te vas a mojar acá nomás quieres estar acá y teniendo a tu casa nomás que no le llevamos la comida ya aquí está porque si la llevamos que ya no miramos al niño baile y está comiendo el perro y el perro es muy bueno pero va el niño y lo molesta y tenemos miedo que lo muerda cuando está comiendo por eso voy a traer la escova aquí voy a agarrar la tierra yo ya me puse nerviosa de tanta noticia pero hay que hay que ser positiva de buena fe primeramente Dios para que Dios nos cuide de una infección del virus quítate de ella y ya tenemos la vez bueno yo ya le hago y ya le hago dale 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 se ve medio oscuro aquí porque está nublado pero ahí andamos y se lo pongo más arriba como se ve ahí está es que bueno que tenga uno que hacer porque si no más nos enfadaremos y así pues así se entretiene uno ahorita que no sale uno como que quiero lavar aquí el piso pero también como está frío me da miedo enfermarme y peor voy a traer el recogedor vete para allá andale corre vete aquí ya ya quedó barrido el porche limpia la mesa que más allá este anda poniendo zacate aquí porque tenía como mucho zacate de otro que no es y le escarbaron aquí porque van a poner zacate acá andamos pasando el tiempo miren los nopales ya le cortamos unos ahora para el viernes la cuaresma hice unas tortas y miren como van ahí arriba ahí arriba está uno bien bueno voy a freírme unos frijolitos con nopales y para que quiere uno más miren miren mis nopales los limones están tristes ahorita pero tienen mucha flor pero ya echaron mucho las palmas día de ahora es día de ahora es día de domingo de de palmas que va uno y le dan una palmita bendecida pero pues como ahorita las iglesias están cerradas pero yo ya ya oí mi mi misa con el papa estuvo muy bonita y miren aquí está muy feo pero luego va a estar bonito porque van a poner sacate porque si ven en partes se secó no sé por qué y así andamos y ya está frío y acá adentro ya terminé de limpiar no más que aquí la mesa pues aquí tenemos almendras asaditas y el niño pone y sus chetos sus palomitas y ahí está y pura noticia bueno no más los juguetes del niño ya había limpiado pero hay que juegue ahorita que venga miren donde quiera tiene juguetes ese niño si estamos aquí en la sala aquí trae donde quiera su cuarto en todos los cuartos lleva vamos a dar una vistita acá afuera cómo se ve el panorama aquí acá me los encontré que andaban caminando y andan haciendo un arbolito uy me picó una hormiga ay mijo luego te quitas esos zapatos te entras adentro cuando te los quitas a ver tú Ale a ver si sabes a ver préstame a ver si yo sé ay pero los niños tan bravos mi gente no te vayas a atravesar mira hasta donde se va y luego mira ay dios mio ya se te fue para allá mira mira saliste y lo andan conmigo mmm no te vayas a ver ahí viene ya me voy para adentro que se vuela conmigo ese niño yo no quiero que que ande en revuelto con la gente no te vayas a atravesar no te vayas a atravesar no te vayas a atravesar a ver Ale a ver si sabes yo voy a cortar este a la vez no acá mira para que esto se haga como el arbolito mira a él le gusta donde donde están las flores que están secas oh pero las flores no mi hijo no que están secas mi hijo ok esto tira haz esto mira esto tira oh pero me daba una flor y si es que la tirara esto tira esa cosa se llama como cebollita huele bien feo esa pero está bonita no 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 me la moches a ver dame dame es de pascua ahora mi hijo la mejor dame porque ahora es domingo de pascua o como se no 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 domingo de palmas de ramos lo que van a la iglesia pero no está bendita pero vamos a ver se da cuenta que que está bendita porque no está la iglesia abierta tengo agua bendita la puedo bendecir en qué bonita ay la mochó el niño y él no sabe ni qué día es ahora pero a lo mejor dios le le dio la sabiduría si se la da más a los niños y aquí miren qué tristezas no no tristezas porque primeramente dios todo va a pasar todo 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 y aquí los dejo mi gente un videíto cortito nomás aquí pasándola el niño anda según oye ya podaste el árbol ese mijo ya quedó bonito quién lo hizo te va a salir una una veja mira qué bonito quedó mira uy quedó bien bonito no se aguanta el karateka no mijo mejor te vamos a comprar una para que la patie es de esas de palmera pero para que las cortas porque estaba muy caída a ver espérate y aquí los dejo mi gente y otro video más escríbanse suena la campanita de menlight